¿Quiénes fueron los enemigos de Esmirna? ¿Quiénes fueron los enemigos de Esmirna? Pero mire Dice Pablo, dice el libro de Hebreos que el Señor era Que el Señor es galardonador de los que le buscan Hoy en día usted, si el Señor no le da un carro, usted se enoja Si su esposo no consigue empleo, usted se descarrea Yo le pregunto a usted hermano, ¿por qué usted está desanimado? Y usted me va a salir con algo muy parecido a lo que yo le estoy hablando Pero estos hermanos, ¿cuál fue su consuelo? He aquí el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel Uy, qué mensaje tan animador Llegar uno a una iglesia y que le diga el rabino a uno Hermanos, Señor los bendiga Esta semana dice el Espíritu Santo que el hermano Alexis Le van a meter 10 años en la cárcel Y todo el mundo dice, amén, gloria a Dios ¿Qué queremos oír en un altar? ¿Qué queremos oír cuando venimos a las iglesias? Todo lo bonito, todo lo positivo Ah, y el diablo también va a matar a alguno de ustedes Usted sale corriendo de esa iglesia porque dice Bueno, esa iglesia es de puras malas noticias Ahí no me meto, voy a buscarme una iglesia que sea pura prosperidad Y que me hablen todo el tiempo de dinero Y que no me exijan nada en la odisea Cada día que leo las cartas Me puedo ubicar en el tiempo Y puedo saber qué es lo que está pasando Hermanos, el Señor los bendiga en este chaval El Espíritu Santo me dice Que el hermano Pancho mañana lo matan Y el Señor le dice que no se preocupe Que sea fiel hasta la muerte Y el Señor le dará la corona de la vida Y el hermano dice, amén Yo pensé que el Señor me iba a dar una Blazer Un carro, una Durango Yo, Señor, todo el mundo viene a la congregación A la expectativa de qué Eso es lo que yo les quiero decir Eso es lo que yo les quiero decir Yo creo en un Elohim que prospera Yo creo en un Elohim que bendice Yo creo en un Elohim que nos enriquece Pero, ¿estaremos nosotros dispuestos a pagar el precio Si es necesario cuando el Señor lo requiera? ¿Estaremos nosotros dispuestos a pagar el precio? Por el Señor Por el Señor No importa las circunstancias Y no nos vamos a resentir ¿Cuál era el consuelo de estos hermanos? Sean fieles hasta la muerte Y yo les daré la corona de la vida Oiga eso El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte Oh, qué bueno Decirle a la hermana Hermana, mañana va a haber una persecución El Espíritu Santo dice que mañana viene una persecución fuerte Y usted le va a tocar Dar la vida por el Señor Le van a cortar la cabeza, hermano Ay, ¿verdad? Pero el Señor le dice que sea El Señor le dice que si usted vence No heredará la segunda muerte ¿Usted está dispuesto a pagar el precio? Si el Señor te dijera eso ¿Estarías tú dispuesto a pagar el precio por Él? No sean mentirosos, hermanos Conociendo los que ni siquiera vienen a orar Ni siquiera vienen a las reuniones Porque están muy ocupados No me pueden decir amén Seamos sinceros Quizás yo también me rajaría Quizás yo también de pronto Pensaría en Nancy Pensaría en Chequina Pensaría en Jafa Pensaría en los niños Y uno cuando tiene hogar Y tiene familia que ama Uno se aferra mucho a esta vida Y uno lo piensa ¿Aló? Pero ¿Cuál fue el consuelo De los hermanos de Mirna? Nada les correspondió aquí abajo Todo lo que el Señor les ofreció Fue para el reino futuro Al menos usted tiene carro Usted al menos tiene casa Al menos tiene vestido Al menos tiene esposo Que tiene pensión Muchos de los que están aquí Están bendecidos Y se quejan Muchos de los que estamos aquí Tenemos la vida Y nos quejamos Y nos quejamos Porque todo el tiempo Pensamos en lo que no tenemos Y no disfrutamos Lo poco que tenemos Y ahí es donde viene Nuestro estrés Nuestra preocupación Pero si el Señor te dijera Hermana Si el Señor te dijera Sírveme Pero no esperes nada aquí Todo te lo voy a dar En el reino futuro ¿Usted le serviría? Yo le hago una pregunta A cada uno de ustedes Y los estoy desafiando Y los estoy desafiando Y los estoy desafiando Y este mensaje es de desafío Este mensaje es para mover las aguas Este mensaje es para moverlo Usted del Espíritu Así me mire feo Así le caiga pesado Pero este es un mensaje Para movernos Y concientizarnos De que realmente No estamos pagando el precio Que debe de ser por el Señor Que se quiera enojar Que se enoje ¿Cuáles son nuestros intereses creados Cuando venimos a esta congregación? Todo el mundo tiene sueños Todo el mundo tiene ideales Amén Eso es bueno Pero los hermanos de Mirna Hermanos El diablo se va a levantar Contra ustedes Algunos de ustedes Van a ser llevados a la cárcel Algunos de ustedes Les va a tocar dar la vida Pero tranquilos El que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte En pocas palabras Conformense Que van a morirse Pero van a ganarse la gloria Que bendición ¿Quién se va para la casa Con esa noticia nada más? ¿Usted se va para la casa Con esa noticia? Uy el rabino Me las está echando a mí ¿Por qué? Nos gusta que el Señor Nos dé cosas Nos gusta que el Señor Nos dé añadiduras Nos gusta que el Señor Nos dé vestido Nos dé calzado Y nos enojamos Y nos frustramos Y nos descarriamos Y nos enfriamos Y de resentimiento Muchas veces No volvemos más A la congregación Pero ¿Dónde están Los hermanos de Mirna? ¿Dónde están Los hermanos que van A ponerle la cabeza A la hacha? ¿Dónde están Los hermanos que Que van a ponerle Su cuerpo al león? ¿Dónde están Los hermanos que van A ser empalados? En estacas Como antorcha ¿Dónde están Esos hermanos? No hermanos Si yo no vuelto A la congregación Porque todavía Mi marido Nos ha convertido Hay gente Que se resiente Les está hablando El Espíritu Santo Por eso que están Tan calladitos Porque tienen Tantas expectativas Tienen tantas Expectativas Personales Pero en ellas No está realmente La expectativa De el compromiso De servirle al Señor Y poner Su mirada En lo que es La eternidad Se nos ha hablado Tampoco De la eternidad Que cuando nos Hablan de la eternidad Ni queremos Hablar de ese tema ¿Cuántos están Contentos? Porque 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 son salvos Pero que sabe Usted Lo que es salvación Que significa Para usted Que es salvación Y dijo un hermano Que el Señor Que yo humaba Marihuana Y ya no humo No Ese no es Ser salvo Eso fue Ser libre No Que mi esposo Antes Jartaba Guarapo Y el Señor Lo tocó Y se lo jarta En la casa Pero que salvación Hermano Yo les voy a hacer Una pregunta Han pensado Ustedes En el momento En que se van A morir Uy no me hable De ese tema Porque malas noticias No quiero recibir Lo que quiero recibir Es bendecido 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 Con toda bendición Que recibieron Los hermanos De Esmirna Carros Casas Que recibió Que recibió Cualquiera de sus hermanos Pudo haber descarriado Cuando yo esté allá En el cielo Le voy a preguntar A un hermano Esmirna Hermano Porque tú Le metiste la cabeza A un león Que fue lo que te motivó A que tú te dejaras Quemar Y tú te dejaras Decapitar Que fue lo que te motivó Porque yo quiero saber Que fue lo que A ti te motivó Porque muchas veces Yo hasta me quiero descarriar Cuando estoy por ahí Como deprimido Siento que a veces Estamos deprimidos Y que no sabemos Que hacer Y queremos Como irnos Para el mundial Uy yo no sé Pero tengo como Ganas de descarriarme Como ir hoy Allá a Libán A meterme Una borrachera Hoy Hoy como que Tengo ganas De fornicar Es que yo no sé Hoy en día No hay gente Que realmente Son muy pocos Que sientan La presencia Del Espíritu Santo Y estén comprometidos Realmente Como los hermanos De Esmirna Sufrimiento Día conmigo Sufrimiento Yo te hago una pregunta ¿Qué precio has pagado Tú por el Señor? Hay hermanos Los diezmos No hombre Eso no es sufrimiento Eso es un deber ¿Cuántos de ustedes Han sido perseguidos Por el Señor? ¿Cuántos de ustedes Han ido a la cárcel Por el Señor? ¿Cuántos de ustedes Han tenido un exilio Los han desterrado Por el Señor? Y lo más tremendo Es que el Señor Sabía que venía Esa prueba Y les dice Les canta Les advierte Van a venir Diez años Van a venir Diez persecuciones Fuertes Muchos de ustedes Van a ir a la cárcel Pero les voy a decir Una cosa Les voy a decir Una cosa El que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte ¿Quién dijo amén? Entonces vamos a matarla De una vez Venga para acá Vamos a matarla ¿Sabe qué era Lo que ellos Los animaba A morir Que tenían la esperanza En la resurrección? Entonces imagínense Usted con ganas De descarriarse Porque Porque no le pagaron El dinero que le debían Porque las cosas No le salió bien Porque su negocio Porque no vendió Porque hoy vino Contrariado Y está resentido Con el Señor Y se quiere descarriar Hoy en día La situación nuestra Es vergonzosa En comparación Al testimonio Que nos están dando Los hermanos De Esmirna Ellos si sufrieron Nosotros no hemos Sufrido nada Y hoy te tenemos Que tomar conciencia ¿Verdad? 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 ¿Verdad?